¡Oh! Aunque pase todo el tiempo, tú volverás ¡Ahí está para la fiesta del barrio, loco! ¡Esa noche! Aunque pase todo el tiempo, sabré esperar Dios cocina, de revisto tu corazón ¡Para el amor de mi vida! ¡Lili! ¡Demate de Pablo! ¡El ama un chico! ¡Sí, chismoso! Mi vida no tiene sentido sin tu calor ¡Dice con sabor! De la nada, de la nada, de la nada ¡Échenle terrestre! De la nada, de la nada ¿En dónde está mi Luis? ¡Sabor! Saliste tú Tú Oye, pero qué sabor Saliste tú Saludos para los bingos Que ya no andan de parada, wey Andan de... ¡Culebra! ¡Culebra! De la nada saliste tú Parte de mi alma ¡Dice! De la nada saliste tú ¡Échenle culebras! Y me amarás Y me amarás Esos bingos De la nada saliste tú ¡Echenle culebra! Y me amarás Esos bingos Y me amarás ¡Echenle culebra! ¡Echenle culebra! Sé que volverás Aunque pase todo el tiempo tú volverás Ahí está mi batota de Tropicoso Sabré que Aunque pase todo el tiempo tú volverás Esperar ¡Qué sabor! Busco sin haber visto tu corazón Tu amor viene hacia mí como tu amor Video filmaciones El fly Échale fly Mi vida no tiene sentido sin tu calor ¿Qué dices? De la nada, de la nada, de la nada De la nada, de la nada Échale mi güera, échale De la nada, de la nada Saliste tú Tú Buenas noches San Nicolás Ella es el sabor y el carisma Saliste tú Parte de mi alma De la nada saliste tú Otro cachoto Otro cachoto Yo sabré esperar Aunque pase todito el tiempo Ahí está para mi compadre Que pesada tina Para la gente sonido Por esto tu corazón Tu amor viene hacia mí como tu amor Lo pecho viejo Estás hecha para mí sin explicación Mi vida no tiene sentido sin tu calor Para el viejo que extraña las chapatas De la nada, de la nada, de la nada ¿Qué dices? De la nada, de la nada, de la nada Saliste tú Saliste tú Tú De la nada saliste Agoniza De mi alma De la nada De la nada saliste tú Y me amarás Un saludo para mi amor De la nada saliste Ay Lupita Porque de mi alma Departe de Libano De la nada saliste La gente santo desierto Y me amarás Anda bien romántico Y me amarás Qué cursi, ¿no? Y me amarás Mi amigo cursi Y me amarás Y me amarás Oh, yeah Sonido Para un rojo Es terrible Percibir Que te vas Y no sabes el dolor ¿En dónde está la gente Que ya está A medios chiles, güey? La gente Que ya está Más o menos mareada Que levanten la mano ¿En dónde están, güey? Ah, no machen Porque nada más Un cabrón ya está mareado, güey No puede ser No están pisteando, güey No están pisteando O que me digan Con cuántas chelas Se emborrachan, güey Dime con la mano Con cuántas Este güey dice Que con cuatro Por allá Con cuántas chelas Más te emborrachas, güey No se ve No se ve Pero bueno Allá dice que con una Pero una caguama, ¿no, güey? ¡Ándele! Anunciando tu llegada Y tu partida Esta noche Dame la cordial bienvenida Para ahí se pinche Pedrito Flores Y toda la bandota Siempre Con el sello Sonido Para un rojo ¿El Industria? ¡Ay, güey! Ahí está el Industria Sí, señor A hui, hui Está pisteando Con cuántas chelas Se emborrachan Chingado Industria, güey Con un cuadrado No manches Con unas veinte chelas No, pues sí está bien tranquilo El güey ahorita Esto que el otro Salud Industria Salud